¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver el proceso de instalación de un inodoro paso a paso. ¡Comenzamos! Pues vamos a ver cómo instalar de nuevo este inodoro que en su día ya se quitó para renovar el baño y ahora nos toca volver a instalarlo. Lo primero que tenemos que tener claro es que el proceso, tanto si es un inodoro ya utilizado como si es nuevo, es exactamente igual. Lo primero que tenemos que hacer es localizar el tubo de PVC de aguas residuales y la salida de agua potable, agua limpia, que la tenemos aquí. Como veis ya hemos conectado una llave de escuadra, que ya lo vimos también en otro vídeo, y tenemos el latiguillo puesto. Estos vídeos, donde ya hemos hecho ese tipo de trabajos, os los dejo en la descripción por si queréis verlo. Bien, lo primero que tendríamos que hacer a la hora de instalar un inodoro nuevo sería colocarlo o sobrecolocarlo sobre el tubo de aguas residuales y marcar en el suelo dos posiciones, dos taladros para fijarlo. ¿Ves ese agujero? Pues en ese agujero tenemos que introducir un tornillo para fijar el sanitario, en este caso el inodoro, al suelo. Y eso lo hacemos directamente, cogiendo el inodoro, de momento vamos a retirar este manguito y lo sobrepues. Lo ponemos aquí, sobrepuesto, de manera que coincida el desagüe. Bien, y marcaríamos en el suelo con un marcador de punta larga, como este que veis aquí, que es un rotulador, pero que tiene la punta muy larga. Bueno, marcaríamos las posiciones donde van esos tornillos de anclaje, ¿de acuerdo? Una vez que lo hemos marcado, retiramos de nuevo el sanitario, con mucho cuidado, y en este caso veis que ya tenemos los dos agujeros hechos, porque ya estaba instalado previamente. Por lo tanto, realizaríamos con una broca de 8 milímetros el taladro en el suelo, colocaremos un taco de plástico, como veis ahí, y luego, para su fijación, colocaremos lo que llaman tornillos de sanitario. Estos son los que tenía puestos. Fijaos que ya tienen mucha corrosión. Nosotros los vamos a poner nuevos. Que como veis tienen la misma longitud, un poquito más, y un diámetro de 6 milímetros. Para instalar el sanitario necesitamos un manguito de cohesión. Este que veis aquí, que tiene subjuntas de estanquidad, ya de goma. En este caso, esto es una reducción de PVC, y aquí tenemos la junta de estanquidad, y una junta de estanquidad, para impedir que los malos olores salgan del tubo. Vamos a colocarlo, vamos a subir, vamos a colocar bien las juntas. Lo cortamos en el hueco, y ahora ya podremos colocar el sanitario encima. Teniendo la precaución de que quede bien colocado. Hay sanitarios que van directamente en el suelo, y otros llevan la toma en la pared. Y hay otros que van directamente colgados en la pared. Este va apoyado en el suelo, y tiene la toma en el suelo. Otros van apoyados en el suelo, y tienen la toma en la pared. Lo colocamos con mucho cuidado. Y haciendo que cae. Ahí nos vemos. Colocamos los tornillos. Fijaos, tenemos el perno, la tuerca, y sobre todo, una arandela de plástico, de nylon en este caso. Muy importante, para no hacer mucha presión sobre el sanitario y romperlo. Pues ya lo tenemos. Que quede firmemente apretada para que no se mueva el sanitario, pero al mismo tiempo tener la precaución de no apretar tanto como para romper la cerámica, ya que es muy frágil. Bueno, una vez que tenemos instalado la taza del váter y fijada con tornillos al suelo, lo que vamos a hacer es colocar la junta de estanquidad, en este caso, de la cisterna. Esto ya lo vimos en otros vídeos. Ya sabéis que siempre que tenemos una posible fuga de agua por algún punto, utilizamos juntas de estanquidad. Son muy importantes. Si vuestro nodo es nuevo, tendréis que montar el mecanismo de descarga, que esto también ya lo vimos en otros vídeos, cómo se cambiaba todo este mecanismo, que es el de descarga, y el mecanismo de llenado, que va, en este caso, en un lado. También hay inodoros en los que va en la parte de abajo. ¿De acuerdo? En este caso, es un mecanismo lateral. Pues tendréis que instalar tanto el mecanismo de descarga, que es bastante fácil, con esta tuerca que veis aquí, y todo el mecanismo interior para la descarga del agua, para el vaciado de la cisterna. Y en el lateral, que yo lo voy a hacer después de instalar la cisterna, tenemos que instalar este flotador, que es el mecanismo que se encarga de llenarla. Cuando la llenamos y llega a un nivel máximo, aquí hay un flotador, y este flotador se encarga de detener un grifo, la válvula de llenado que tenemos aquí, y deja de entrar el agua. Luego lo veremos. Pero esto también os dejo en la descripción. Varios vídeos donde ya cambiamos e instalamos este tipo de mecanismos, y además los reparamos. Colocamos la cisterna en su posición, con mucho cuidado de que la junta de estanquidad quede bien colocada. Para fijar la cisterna al inodoro, vamos a utilizar estos tornillos, que vamos a reutilizar. Fijaos, siempre que podemos tener una posible fuga de agua, aunque sea por el sitio donde va el tornillo, utilizaremos una junta de estanquidad. Por lo tanto, el tornillo lo colocaremos así, por la parte superior, y el otro exactamente igual. Luego, por la parte inferior, por la parte aquí debajo, por la que vamos a atornillar esta mariposa, tenemos que poner juntas de estanquidad, de acuerdo, tanto en uno como en otro lado, arandela, para que haga presión sobre la junta, y ya la tuerca de mariposa, en este caso de plástico. Así evita la corrosión, y evita que en un futuro, pues no se pueda sacar. De acuerdo, el tornillo, por lo tanto, iría colocado de esta manera. Tenemos el tornillo, arandela de metal, la junta de estanquidad, el espárrago del tornillo, luego tenemos junta de estanquidad de nuevo, arandela, y por último, la tuerca de mariposa, que veis aquí, para apretar el conjunto, y que todo quede muy bien fijado, en este caso, la cisterna de linodoro, y no haya fugar de agua. Colocamos, por tanto, los tornillos con su junta. Aquí uno, y aquí el otro. Y ahora nos vamos a la parte inferior, y colocamos la junta, la arandela, y la tuerca de mariposa. Bien, para apretarlo fuertemente, nos podemos ayudar, de un destornillado al plano, por la parte de arriba, o una llave hexagonal, lo que queráis, y luego ya por la parte de abajo, apretamos, la mariposa, que quede, bien apretado. Bien, os muestro como queda, por la parte inferior, ahí veis, la disposición, la junta de goma, arandela, y la tuerca, bien apretada, para que la junta de estanquidad, haga su trabajo, y no se vaya nada de agor. Una vez que ya tenemos instalada la cisterna, y firmemente apretada, para que no se mueva nada, colocamos, los mecanismos, que nos quedaban, habíamos colocado ya, la fijación, antes de colocar la cisterna, tenemos que colocar, la fijación, de este mecanismo de vaciado, después ya enroscamos encima, el mecanismo de vaciado, como os explico en otros vídeos, y por último, colocamos también, la válvula de llenado, lo conocemos popularmente, como grifo flotador. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Fijaos, junta de estanquidad, como siempre, donde podemos tener una posible fuga de agua, junta de estanquidad, y enroscamos esta tuerca de fijación. Es plástico, por lo tanto, con mucho cuidado. Perfecto. Perfecto. Lo apretamos, un poco con la mano. ¿Qué nos queda? Pues colocar el latiguillo, que va a llevar el agua a la cisterna. Comprobamos que esté la junta, de estanquidad, ya sabéis, muy importante. Lo conectamos, enroscamos, prácticamente con la mano ya queda fijado. Pero, podemos apretarlo un poquito con la llave inglesa, suficiente. Ya lo tenemos listo. Ahora lo abrimos, comprobamos que el llenado de la cisterna, se realiza correctamente, que no tenemos ninguna fuga de agua, por la parte inferior, donde hemos colocado los tornillos, tanto por aquí, como por este otro lado. Y también tenemos que verificar, que cuando el nivel de agua, llegue al máximo de la boya, o el flotador, se pare. Sería ese. Yo lo he accionado ahora con la mano, pero como veis, funciona correctamente, porque al subir la boya, se para. Y este es el mecanismo de vaciado, que también tenemos que comprobar. Ahora tenía poco agua, pero se hacía así. ¿De acuerdo? Y ahora ya, cuando suba el flotador, pues parará de llenarse. Si el flotador fallara, y el mecanismo no parara de llenar agua, aquí tenemos un tubo, por el que rebosaría el agua, hacia el interior del inodoro. Fijaos que ahora no sube, ahora he subido, pero justo ha quedado al ras, de ese tubo. De manera que si el agua, subiera por encima de este nivel, rebosaría por aquí, y saldría por el interior del inodoro, para no inundar nuestro baño. Solo nos queda, colocar la tapa, colocar el mecanismo de descarga, vamos, el botón de descarga, que va aquí roscado, lo apretamos ahí fuertemente un poco, y por último, el botón, que va simplemente con clic. Ya tenemos listo nuestro inodoro, solo nos queda un detalle, y es aplicar un cordón de silicona traslúcida, en todo el contorno de la base. ¿De acuerdo? Por detrás y por los lados. La silicona se puede dar, cuando se pone el inodoro, damos un cordón por la parte inferior, pero a mí me gusta darla después, porque como siempre lo ajustamos un poquito, para moverlo para arriba o para abajo, la silicona al final se mueve, y queda todo embadurnado. Yo la doy al final, damos ahora el cordón, lo alisamos con el dedo, con agua jabonosa, para que no se pegue la silicona en el dedo, y ya está instalado y terminado. Bien, primero limpiamos bien todo el contorno, con un poco de papel y alcohol, y aplicamos la silicona. Y aplicamos la silicona. Por último, con el dedo humedecido en un poco de agua jabonosa, alisamos, y retiramos el exceso. Pues ahora ya sí, lo tenemos perfectamente instalado. Y hemos terminado el inodoro. Ahí veis, la junta de silicona que hemos dado en todo el contorno. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!